¡Túis, Fuerzas! ¡Profe! 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 ¡Pablo! ¡Pablo con el 7 de dobles! ¡Viva allá! ¡Pablo con el 7 de dobles! ¡Viva allá! ¡Pablo con el 7 de dobles! ¡No, no! Zul está la carga Claudio Fenel va a Longue y camina le cobran a Pablo Falta cobrada a Pablo La nueva dirección tiene sorprendido a todo en el centro de Main Hotel del Sec voy a girar un poquito me voy a girar un poquito ¡Gracias! ¡Montrol! ¡Montrol! ¡Dranía recién! ¡Sube! ¡Sube! ¡Profe, Profe! ¡Om no anomencia la serie que tía «Toño de Beltreo» ¡Profe, este diseño de Créptima mejor! ¡Oh! ¡Bien! ¡Nuestro amigo a Mery! ¡Aquilón! ¡Bien! ¡Buenas actividades! ¡Cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Aquilón! ¡Buenos! 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 ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Buenos! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!